Hola a todo el mundo, soy Kepasatron y estamos aquí en Sonic Forces Reimagined y hasta hoy vamos con un nuevo nivel, Sunset Hades Reimaginado. Me gustan mucho los niveles en plan de Sonic moderno, así que este me va a gustar mucho, seguro. Además tenemos aquí el mod de los rings, que lo tenéis en la descripción. Así que muy bien, es que yo necesito que en los juegos de Sonic de Turbo, los rings estén en Turbo tío, es que yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. En Colors Ultimate pusieron lo del ataque teledirigido que bueno hace un apaño, pero es que en Forces no hay nada, entonces este mod pues viene perfecto. Vamos a ir por un par de caminos y luego intentaremos hacerlo rapidito. Va a ir por abajo. Ahí. Vale. Mira los barcos, eso es nuevo. Mierda. Vale, tiro una coma metida ahí. Perfecto. Ahí está Shado, que nos va a hacer la puñeta un rato. What the fuck? Se ha escuchado ahí un grito por la cara, eh. Aquí han posicionado mejor los rings, creo yo, eh. ¿Y en este que hay? Oh. Woo. Muy guapo. Vale. Vale. Antes eso eran cajitas, así que bastante bien. Y yo, yo, el tirón. ¿Por qué está metiendo estos tironacos? Otro grito por la cara. Y yo, que mal está yendo esta parte del nivel. No sé si es porque está renderizando el vídeo de la parte anterior. No debería, pero bueno. ¿Y yo? Le da a los dos a la vez. Se ha activado lo de la cámara por la cara. Aquí había un bug, que voy a ver si han corregido. No voy a poder ver si han corregido porque me he caído. Es que era que si caías aquí... Se reseteaba el sonido de Shadow, pero veo que lo han arreglado. No me ha dejado cambiar. No me ha dejado cambiar. Me ha costado cambiar. Aquí, antes había cápsulas de turbo, pero no se podía hacer turbo. Las han quitado. No sé por qué. Bueno, se ha quedado un nivelillo bueno de cuatro minutos. Uy, esto lo han dejado mucho más bonito, creo, ¿eh? Y yo, yo, los tirones. Bien, bien. Buen nivel, buen nivel. Son como muy exigentes con el tiempo y eso, ¿no? O sea, tarda cuatro minutos y no me han dado una mierda. Si mueres o si reinicias, se quita lo del turbo de los rings. No sé por qué está así, de hecho. Pero así es. Así que si estás intentando hacer speedrun con lo de los rings y fallas, pues te va a tocar salirte del nivel y volver a abrirlo. Mira, hay como... Aquí hay como grafitis. Es un buen detalle, ¿eh? Otro grito. No sé por qué han metido unos gritos por la cara. Estoy probando caminos. Luego lo haremos en plan rapidillo. Vale. Han metido cien mil gritos. No sé qué está pasando. Esta escena está muy guay, tío. Pero me gustaría poder hacer el turbo, tío. Qué manía con hacerlo automático. No es cosa del mod, es cosa del juego. Así que... Pero aquí se han puesto mejor los rings. Ahora se pueden coger siempre. Que había veces que te los perdías porque sí. Venga. Menos mal que ha avisado. Esta vez avisa con tiempo. Bien, bien. Voy a ir por el medio. Voy a ir despacio aquí porque es que sé que me voy a caer. Y yo lo de los rings que den turbo es una maravilla. Es una maravilla. Debería estar en el juego base, tío. El tirón ahí todo bueno. Vale, bien. Pues ahora el nivel ha salido más cortillo. ¿Cómo era de esperar? Y no conseguimos la S, ¿eh? Y no la conseguimos. La máscara esa. Pues venga, vamos allá. Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Vamos bien. Venga, 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 venga. Vamos súper bien, ¿eh? Nos lo hemos hecho bastante rápido. Vale. Venga, venga, venga. Ahora. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Por dónde será mejor, tío? Voy a probar por aquí. Ni idea. Ah, coño, el muelle ese. Ah, bueno, pues se llega por aquí bastante rápido. No sé si será el mejor camino, pero se llega rápido. Venga, vamos. Perfecto, pues ya estaríamos. Y ya estamos, en dos minutitos. Mira qué bien. Pues nada, aquí sí que lo vamos a dejar ya. Antes se desbloqueó un nivel. Que no sé... ¿Qué tal estará? Este de aquí, el nivel extra. Pero si ya lo dejaremos para otro vídeo. Así que nada. De momento... Lo dejamos aquí y el siguiente nivel será Guardian Rock. Así que nada. Esto ha sido todo. Se despide, que pasa, Tron. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!